En este momento estamos en la comunidad de Carmen, está recibiendo al patrón Jesús de Sarén. Ha dejado a toda la gente santar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Palabra de Dios. El dulce canto y el amargo grito de la creación. En su mensaje para una jornada de la creación, el Papa Francisco considera que, si aprendemos a escuchar la voz de la creación, notamos una especie de disonancia. Por un lado, es un dulce canto que alaba a nuestro amado creador. Por otro, es un amargo grito que se queja de nuestro maltrato humano. Escribe, es un coro de clamores amargo. El cinturón, 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 cinturón. Además, gritan nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios. Debido a los intereses económicos de pregadores, sus territorios sociales están siendo invadidos y devastados por todas partes, lanzando un clamor que grita al cielo. De la carta pastoral, danos hoy el agua de cada día. A quince años de esta carta pastoral, con el lema agua, clamor de justicia y paz de la Patagonia. Y en esta semana social, versión 2023, escuchemos al pastor de Aysén, Luis Infante, quien hace quince años atrás escribía estas letras y que hoy son tan actuales. Quiere ir en beneficio de todos nosotros, de las generaciones futuras, como una alabanza que le debemos a Dios con nuestra vida grata a sus ojos y la veneración que le debemos a todas las criaturas. Surge de un pueblo que ama a su tierra, ama a su Dios y se siente amenazado por los lobos contiendo ovejas que quieren invadir y que sostienen su jardín. Cada vez más en la humanidad tomamos conciencia de la crisis y de las amenazas que van atrapando la vida de nuestro planeta, con peligro de extinción de tantas especies animales, vegetales y del mismo ser humano. Es tan la preocupación por el futuro de nuestro planeta que no solo los empíricos, la gente de mirada crítica y profunda, las religiones, los ecologistas, los indígenas del mundo entero, sino también la ONU declaró el 2008 Año Internacional del Planeta Tierra. Estar la preocupación es una manera para ayudar a tomar conciencia, a educarnos, a actuar con urgencia frente a los peligros que van deteriorando gravemente los componentes del planeta, sobre todo el agua, la tierra y el aire. Y especialmente al ser humano, cuya vida enfrenta amenazas tan poderosas como nunca las hubiera en toda la historia de la humanidad. Estamos en un momento histórico en que nos ofrece la oportunidad de un profundo cambio cultural para reanimar la vida de nuestro planeta. Palabras del Padre Luis Felicifante, a su punto de vista. Oraciones En un tiempo para vivir la fe, dar testimonio de ella y cuidar la creación que se nos ha dado como don, es un tiempo para reanimar nuestra relación con el Creador y con toda la creación, por medio de la celebración, la conversión y el compromiso. Roguemos al Señor. Gracias, Señor. Se rogamos. Es un tiempo en el cual todos los cristianos nos unimos en oración, adoración y acción por nuestra casa común. Debemos despertar ante la urgente necesidad de sanar las relaciones con la creación, con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. Roguemos al Señor. Escúchame, Señor, te rogamos. La Iglesia, siguiendo las enseñanzas de Jesús, desde la doctrina social, a lo largo del tiempo, ha exhortado a los creyentes a trabajar por el bien común, lo que requiere significar la vida en todas sus formas, cuidar la casa común. Roguemos al Señor. Escusame, Señor, te rogamos. Participamos del juego de banderas. Nuestro Jesús Nazareno, ruega por nosotros. Agradecemos a la comunidad Nuestra Señora del Cárden, la estación 13, su reflexión. Venimos peregrinando por las calles de Coyay. Hemos orado con y por nuestros hermanos migrantes, sintiéndolos hermanos nuestros. Hemos orado por la paz en nuestro país y en el mundo. En esta estación, oramos por la paz con Dios en la creación. Hoy día, este domingo de agosto, la Iglesia de Chile ora por los hermanos, la Iglesia de Jesús, la Iglesia de Jesús, la Iglesia de Jesús. Por eso, damos gracias a Dios. Por nuestra hermana Madre eterna. Y especialmente, en esta oración, queremos impedir la intoxicación, no solo de Jesús Nazareno, sino de los eventos que nos han hecho. Gracias. los caminos de la vida y la paz por eso pedimos al Señor especialmente para que la cultura, la fe de nuestros pueblos originarios que siempre han tenido relaciones de comunión entre sí y con la hermana madre tierra que nos enseñen y eduquen a valorar a respetar, a amar la tierra, don y creación de Dios en todas sus criaturas el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros esta comunidad la población de estos santos señores y nos acompañe siempre Amén Ahora sí, comenzamos a ver el juego de banderas nosotros como siempre nos vamos desconectando en el juego de banderas para ir ahorrando baterías y por supuesto también ir cooperando con el sonido también Amigos, amigos, hermanos y hermanos ya estamos aquí en calle Alejandro Gutiérrez con Errazuris Alejandro Gutiérrez con Errazuris ya llegando comenzando a dirigirnos a el santuario Jesús Nazareno donde iré a la llegada se a poseer a la misa para lo que es el cierre de esta fiesta tradicional de toda la gente devota de la isla grande Chiloe los hijos de Chiloe todos los que somos devoto de muchos patronos Jesús Nazareno ¡Gracias! Chiloe